Luna, déjate llevar Pues la noche te atrapó En su manto dulce se atrapó Y te envolvió Luna, ponte guapa y verás Le dejó en la sala azar Adornándote el diván de tu hogar Él la espera en un portal Junto al alba al despertar En sus manos una flor Y en sus ojos amor Volverás a esperarle una vez más Como siempre bella Volverás a dedicarle noches, sueños, darle besos Volverás a seducirle mil veces más Como siempre sola volverás A enamorarle siempre fiel a su regalo Nubes pepidas Nubes pepidas Junto al alba al despertar Junto al alba al despertar Junto al alba al despertar En sus manos una flor Y en sus ojos y en sus ojos Volverás a esperarle una vez más Como siempre bella Volverás a dedicarle noches, sueños, darle besos Volverás a dedicarle noches, sueños, darle besos Como siempre sola volverás A enamorarle siempre fiel a su regalo Luna sin voz ni aliento, de nuevo sola su encuentro En su mismo cuento, y en su mismo infierno Arriba todos, vamos Volverás a esperarle una vez más, como siempre bella Volverás a dedicarle noches, sueños, darle besos Volverás a seducirle mil veces más Como siempre es hora, como siempre es hora Como siempre bella, como siempre bella, amiga Volverás, volverás Volverás, volverás